Hoy te quiero invitar a un nuevo servidor para Minecraft 1.21 se llama Mireland Aquí en pantalla tienes toda la información para que te unas, también está en la descripción Actualmente tienen un evento de Halloween en el que agregaron algunas espadas, calabazas que dan premios Todo esto lo vamos a ver en este video, así que quédense hasta el final y ahora sí, comenzamos Una vez que ingresen van a aparecer en este spawn Aquí tienen múltiples NPCs con los que pueden ir hablando Yo les recomiendo que vengan primero al de las recompensas Ustedes van a tener este usuario gratis que nos incluye el kit inicial Como les había mencionado actualmente está el evento de Halloween Hay un kit que pueden adquirir en la tienda del servidor con el link que está en la descripción Les incluye todo lo que ven en pantalla Una armadura completa con protección 4, algunas espadas con encantamientos especiales Como el filo de la oscuridad o el sable del atardecer También algunas llaves para las cajas, estas calabazas que les voy a enseñar cómo conseguirlas más adelante Y por último algunas manzanas, lo pueden ir checando por aquí y adquirirlos si quieren Para ir al mundo survival pueden lanzarse en este portal Vean que nos van a mandar a un lugar aleatorio A partir de aquí pueden ir explorando, equipándose Por la noche van a empezar a aparecer mobs hostiles Que al momento de matarlos tienen la posibilidad de obtener algunas de estas calabazas Ya sea de esqueleto, de zombie, araña Una vez que obtengas alguna, lo único que tienes que hacer es colocarla en el suelo Va a aparecer esta animación Y dependiendo tu suerte vas a obtener alguna recompensa como cristales de Lend Vean que aquí me tocó una asada de diamante De esta forma puedes ganar múltiples premios Si quieres crear y proteger una base puedes comprar un bloque por aquí Hay de distintos tamaños desde 8x8, 16, 32 hasta 90x90 Ahí mismo aparece el precio O también puedes comprar algunas más grandes en la tienda del servidor Algunas de las formas para obtener dinero sería con los trabajos Puedes hablar con este NPC Tienes varias opciones para elegir el que más te guste Por ejemplo agricultor, constructor, talador Puedes escoger un total de 3 al mismo tiempo Yo casi siempre utilizo el de minero, excavador y el de talador Ya con esto al momento de realizar diferentes acciones vamos a estar obteniendo monedas El dinero aparece ahí a la derecha y lo pueden ir checando Otra forma sería quedándote AFK en esta zona junto con todos estos otros jugadores Una vez dentro ahí mismo aparece el porcentaje que llevas Para tu recompensa tienes que estar durante cierto tiempo Aquí mismo en el spawn tienes la zona de cajas Tienes que entrar a este edificio y subir estas escaleras Puedes ir checando los premios que tiene cada una Por ejemplo un kit PVP, kit salvaje, kit aqua La caja Halloween tiene ítems exclusivos Por ejemplo una armadura, más calabazas que ya les mostré Puedes obtener llaves totalmente gratis botando el servidor con el comando que está en pantalla De esta forma puedes ganar alguno de estos premios También puedes participar en diferentes eventos Una vez que obtengas una llave aquí mismo la intercambias Y esta sería la animación Vean que en este caso me tocó un kit salvaje Lo único que tendría que hacer para reclamarlo es utilizar este comando en el chat Algo que me gustó es que tienen una forma de obtener un rango VIP totalmente gratis por un mes Lo único que tienes que hacer es aparecer en este top Ya sea de bloques minados o top kills Puedes checar por aquí los primeros lugares y tratar de alcanzarlos De vuelta a la economía con el dinero que obtengas puedes venir aquí a la zona de comercio Venden todo tipo de ítems Por ejemplo algunos para granjas como rebanadas de sandía, algas o trigo También puedes adquirir comida, dropeo de mobs, tienda de variados Incluso si te sobra mucho de algo lo puedes vender aquí mismo Ahí aparece el precio de compra y de venta En caso de que quieras crear tu propio clan lo puedes hacer con este NPC Tiene un costo de 500 monedas Yo aquí tengo uno propio se llama Star Y si quieres que te invite me puedes dejar tu nombre de Minecraft en los comentarios Por último desde el spawn se pueden unir y retar a otros jugadores a algún duelo Estos combates al momento de ganarlos te van a dar algunas recompensas, puntos De esta forma puedes practicar enfrentarte a otros usuarios También lo puedes hacer en la arena PvP Ten en cuenta que una vez cruzando esta línea ya te pueden matar Pero bueno amigos esto es lo más importante y destacado en el servidor de Mireland Así que quedan invitados, mándenle este video a sus amigos Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!